¿Por qué no le enseñas la piscina a Alex? ¿Piscina? ¡Vaya! Increíble. También hay un sauna. Cada vez me gusta más esta casa. Me encantaría usar el sauna. Nos vendría muy bien. ¿Dónde se enciende? A ver, aquí. También tiene sonidos ambientales. Bosque. Selva. Océano. Océano. Seleccionado. Lo siento. No te disculpes. Desnúdate. Tiene que calentarse. No te disculpes. 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 Gracias.